Hola gente, bueno, aquí estoy con un nuevo video y esta vez les traigo un video de como llegué a Combatientes 1 o League a 1, o como lo quieran llamar, y bueno, sin mucho floro los dejo con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.